Fidel es un hombre, Fidel como hermano, un gran ser humano, Fidel como político, un gran revolucionario, Fidel Castro es un gran maestro en principios y valores, maestro de los revolucionarios. Su lucha no solamente ha sido para el pueblo cubano, ni siquiera para el pueblo latinoamericano, su lucha de Fidel ha sido para los pueblos del mundo que luchan por su liberación.